La experiencia, una vez que te recibiste, ¿cómo se gestó esto en la mano de Dios? Hija de Dios. La hija de Dios. Sí, la mano de Dios. La mano de Dios. Esa es la otra cosa. Eso yo ya... Hija de Dios. Pero ¿cómo? ¿A vos se te ocurrió? ¿Es algo natural? ¿Cómo? No, lo que pasó fue que la directora, la asistente de dirección, el chico que me acompaña en la obra, somos todos amigos, entonces nos juntábamos... ¿De la vida? Sí, de la vida, por fuera del trabajo. Amigos en serio, sí. Entonces yo, por ejemplo, viajé a Nápoli y me pasaron cosas muy bizarras. Pero Ana, ¿con tu papá? No, no, sola, sola. Sola de incógnito. Ah, nadie sabía nada que ver con una turista. Sala grande. Sí, sale grande. ¿Esto cuánto hace? Ubiquémonos en el... A ver, hace cinco años más o menos. ¿Vos cuántos años tenés ahora? 27. 27. A los 22 te fuiste a vivir Nápoli como una turista cualquiera. Supuestamente esa era mi idea. Después no resultó así, pero bueno, no fue mi decisión. Duró un ratito. Sí, la gente que donde yo paraba en la casa como que avisó, no sé, fue... Ah, y por buchonear. No, pero aparte no por buchonear. Me llevaban a lugares como, no sé, como presentaciones y yo era como... Fuimos a un edificio y a los siete pisos presentándome gente. Era como, de verdad yo no sabía cómo explicarle que para mí era el viaje de otra cosa. Yo me había ido a los tres años y volví con 22 como queriendo, no sé, conocer y qué sé yo. Y bueno, no conocí nada. Bueno, muchas gracias, el edificio es el edificio. Conociste y viste la foto de tu viejo por todos lados. Yo te juro, esto es verdad. Pero bueno, ya lo vivió un montón de gente, ¿no? Pero yo fui de Nápoles, no sé a dónde iba, un taxi de noche, y el tipo, yo no dije nada, argentino. Y tenía la foto de tu viejo, iba manejando para atrás y yo digo, nos vamos a matar. Mira para adelante. Iba para adelante y hablando y cantaba, y me cantaba la canción, ¿eh? ¿por qué? Y he visto a Maradona. Y entonces me imagino con vos. Son súper efusivos. Igual mi idea era no decir nada, pero no por la gente, ni porque me moleste. No, porque querías disfrutar de otra manera. Claro, como disfrutar de otra manera. Pero bueno, no se pudo y en una reunión yo les conté todas estas cosas y la directora dice, algo hay que hacer con esto, tenemos que escribir algo. Y yo le decía, no, bueno, esperemos que me reciba, qué sé yo. Me recibí y me dijo, bueno, ya está, ahora sí. Y vino con la obra escrita. Entonces ahí dije, bueno, no me quedo otra. ¿Y qué experiencias tuviste ahí en Nápoles? Como decís, uy, esto es grosso, bizarro. ¿Qué le llaman? Llama mucho la atención así, algo que te acuerdes, ¿no? Sí, me pasó esto, que bueno, que el primer día me dijeron, bueno, vamos a pasear y me llegan a este edificio. Ah, y eso duró 15 días. No, literal, en cada piso, y cada uno tenía como su vitrina con las cosas de papá y mamá, y qué pasto que había pisado él, como cosas que decías como... Y que para ellos era todo, ¿entendés? Y yo como, ah, qué bueno. Me ponían un teléfono en la oreja y me cantaba la canción de Rodrigo en mitad español, mitad italiana, como cosas que decís, qué onda esta gente. Pero igual, súper agradecida y todo. El problema fue que la gente avisó, como para hacer una propaganda de eso, yo la verdad es que fui como súper incógnito. La gente se arrodilla en la calle cuando estaba yo, y digo yo, chicos, le preguntando a gente, tipo, por favor, levanté el sello, no hice nada. Como por favor, o sea, no, no, llorando. Y se pasó de ver paredes o cosas, inscripciones o imágenes de tu papá que te... Sí, un montón. En Napoli está lleno de inscripciones. De hecho, me llamó la atención que en un lugar había como nenes pintándolos, nenes que no saben ni quién es, ¿entendés? Que no lo vieron, pero que están como... Es religioso lo que les pasa a ellos con ellos, entonces es como... Y vos, ¿cómo te pegó eso cuando volviste? O sea, quedaste así como yo, ¿qué vos esperabas esa respuesta de la gente? Sí, ella... No, pero la respuesta es que, a ver, nunca, sí, no me lo imaginaba, la verdad, con esa intensidad, nunca me lo imaginé. Pero sí, mi papá ya me lo había advertido, pero yo, como, para llevarle la contra, le dije, ay, sos exagerado, no pasa nada. ¿Quién te crees? Claro, ¿quién te crees? O sea, a mí no me conoce nadie, y fui y tenía razón. Se enteró en la obra igual, como había sido el viaje. Ahora, Isabel, Dalma, volvemos a Dalma. Basta, 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 basta. No, esa experiencia es la que después es el puntapié inicial para la obra. ¿De qué se trata la obra? ¿Qué es vos como hija? Sí, en realidad... ¿De una mirada tuya, de tu papá? Sí, hablo desde mí, obviamente, pero atravesada por quién es mi papá, y las cosas que me pasaron con él, y las cosas que pasaron en su vida desde mi visión, que para mí es muy diferente a la visión que tienen todos, o la mayoría, o muchos. Bueno, porque una cosa es tu vida íntima, otra cosa es una persona pública, y que cada uno dice de la prensa, dice cualquier cosa, una cosa así puede hacer un mundo. Sí, por eso yo en la obra, en el final de la obra, bueno, no le voy a contar si no la voy a decir. Pero doy un ejemplo, doy un ejemplo que es real, o sea, un canal de noticias dijo que mi papá había muerto, y puso su placa con el nombre y el apellido, digamos, y mi abuela se esmayó. No, entonces, a partir de eso para abajo, que digan lo que quieran. ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu papá? Según tu vida. Lo mejor... O de ser la hija. No, lo mejor de mi papá me parece que tiene esto que nadie conoce, que es la persona más generosa del mundo, que es divino, que es como un... yo lo describo como un nene de ocho años, o sea, juega al fútbol con Benjamín y lo pelea para ganarle, entonces digo, eso me divierte. Y lo peor es que capaz es demasiado efusivo o demasiado demostrativo muchas veces y que yo nada que ver, entonces a veces me choca bastante sus formas, pero nada. Cuando fuiste a Dubái, ¿cuál era el trabajo que fuiste a hacer? Producción, productora. ¿Qué hacían? En realidad, mi papá no habla inglés, entonces yo estaba con él todo el tiempo porque el idioma con el que nos comunicábamos es inglés, porque árabe, bueno. No, imposible, imposible, real, o sea, intentaba... Imposible. Era un reality. Sí, un reality de fútbol donde elegían a un chico de entre los siete miratos que se ganó un premio de plata y después iba a probar a la Juventus. Y bueno, ganó un chico, ya terminó el reality, salió todo espectacular, de hecho estaban probando el formato y salió el Orr bien y yo estaba con papá todo el tiempo ahí para explicarle de qué iba al programa y si le tenían que decir algo, lo que sea. Y ahí en Dubái, ¿qué se come? Está más complicada. Sí, muy complicada, muy complicada. Pero sí, condimentan todo mucho que yo no me va... Qué picante. Como curri, como minas, como especias. Sí, sí, muy especiado todo. Muy, muy, muy especiado todo, demasiado. Pero nada, también es un lugar que está lleno de turismo, entonces hay de todo. Claro, está bien. Mirá, aquí es la foto de la obra. Estamos en el Cultural San Martín. Pero es regroso eso. Súper groso. Sí, claro. Es impresionante, yo no lo puedo creer. O sea, de verdad, nosotros estábamos buscando salas y horarios para volver a reestrenar la obra y esto empezó una semana y a la otra semana nos llamaron del Cultural San Martín para ver si queríamos estar en una de sus salas. Sí, obvio. Bueno, ¿qué hora? Y no importa cualquier horario, lo que sea, queremos estar en una de sus salas. ¿Qué día haces, Che? Estamos viernes y sábados a las 21 horas y domingos a las 20. Muy bueno. Ari, acá hay otra doble. ¿Cuál? Porque todavía Darman no vio esta semana. No vio nada. ¿Cuál es? Ay, ahí, Carlos. Ah, bueno. Ay, chicos, no sé. ¿Cómo se llama tu novio? Andrés. ¿Andrés juega al rugby? Sí, jugaba. ¿Dónde jugaba? En Banco Nación. Ah, Banco Nación. Ahí cerca de Puente Saavedra. Ahí, ¿te la conociste al lado de la escuela? Claro, iba con él al colegio. Ah, iba. Ah, ¿cuántos años tienes? No, no tanto. Yo me cambié de colegio en tercer año recién, porque el otro colegio se ha dado. ¿Cuántos años? ¿Se está escuchando mucho? 27. No, están mirando la pantalla. Ah, igual. Si se quiere morir, que lo están esperando. No, 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 vamos. No, 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 no. ¿Eran compañeros de grado? No, 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 no. De curso. De curso, bueno, curso. No, bueno, digo grado. ¿Y ahí pasó algo? Nada, nada, porque yo estaba de novia. Yo soy una grada, te decíamos grado. Claro. Está bien, muy bien. Yo alguno debo conocer entonces, compañeros de ustedes. Ya lo voy a... Por los hijos. Ah, por los hijos. Y bueno, no, 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 no. Por los nietos. Nada, mis nietos iban ahí. ¿Darme el cine? Cine por ahora, se estrenó hace poco una película que se llama Fermín, historias del tango, con Alterio, con Gastón Pauz, con Luis Enbroski, con Luciano Cáceres, Antoniela Costa. Yo recuerdo que una noche fui al teatro, nos cruzamos y dijiste, vengo, o Tom, ¿quieres filmar a la noche? Sí, bueno, eso era. Que teníamos que filmar en una tanguería, digamos, de, no sé, re lejos. Y también estuvo buenísimo. La verdad es que no pude filmar con Alterio porque yo hacía de la mujer joven de Alterio, entonces cuando Alterio ya estaba, mi personaje ya... Dando, de lo que llevas hecho ahora y demás, ¿a vos realmente qué te gustaría hacer? ¿Qué soñás como decir, ya sabés, algo que decís, Ubi, esto es algo que... Me pasaba que antes decía que soñaba con hacer cine y debuté haciendo cine con Albertina Carri, que la amo, y es una grosa y me dio una oportunidad increíble, un personaje que estuvo buenísimo. Y después estar en el San Martín, para mí, el cultural de San Martín es todo, para cualquiera. Pero ahí ya, ¿ahora estás metida en esto o hay algún proyecto así que desiste? No, no, ahora estoy haciendo esto y de hecho estamos junio y julio, son ocho semanas en el cultural y después tenemos ganas de hacer gira y ver qué pasa con él. Ah, llevarla por el país. La gira está buena. ¿Alguna está buena? ¿Alguna está buena con el que mueras así por trabajar, algún actor? ¿Argentino? Sí. Un tal Ariel Palacios. ¡No! ¡Qué bueno este! Es el delirio de la cadera puede ser, viste, porque está terminando. No, no, me gusta mucho Ricardo Darín, porque lo conozco, lo amo y lo admiro. Sí, está claro. Bueno, buenísimo. Bueno. ¿Necesitas ayuda ahí o no? Tengo que cocinar un...